Bueno, esta mañana cuando estábamos desayunando hablamos de la familia, porque tenemos familias allí en Argentina, y bueno, tenemos gente en la provincia de Misiones. Y eso me disparó, recuerdo de una canción que la tengo por aquí, le voy a dejar aquí la letra, que habla justamente de esa provincia. La capital de Misiones es Posadas, y esta canción se llama Posadeña Linda, o sea que está dedicada a la mujer de Posadas. Y también habla un poco del río y del paisaje y de las cosas. Bueno, vamos a cantar la canción, espero que les guste este aire litoraleño, así se llama esta música, y el título es Posadeña Linda. Ahí va. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por tus calles desiertas, con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón río, 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 mío, mío. Dame sueños, dame, que quiero soñar, posadeña linda, pequeña flor, de murucuyá, te llevo en la sangre, con tu misterio, tu soledad, vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita, río, río, mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. La barranca y los pescadores, la canoa y el camalotán, el perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azar, todo, todo vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar, río, 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 mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar, posadeña linda, pequeña flor, de murucuyá, te llevo en la sangre, con tus misterios, tu soledad, vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita, río, río, mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar, río, río, mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar, que quiero soñar.